El presidente Abinader afirmó que el agua es uno de los temas prioritarios desde que asumió el poder y por tanto su gestión se ha empeñado en la construcción y recuperación de todos los acueductos que estaban abandonados. Lo que nosotros sí hemos hecho es que hemos recuperado en la CAS y en INAPA, pero personalmente aquí en la CAS, hemos recuperado todos los acueductos, no importa que no se construyó, porque lo importante es que le den servicio a la población. Sostuvo que su gobierno ha logrado un aumento de un 21% de la disponibilidad de agua para el Gran Santo Domingo durante los tres años de gestión. Hemos estado diseñando, ustedes saben que esto toma tiempo, y hemos contratado expertos para que nos digan qué debemos hacer para poder satisfacer el agua y la demanda creciente de un Gran Santo Domingo, que cada semana se le añade un nuevo sector. Actualmente se está trabajando la instalación de cuatro tanques de 7 millones de galones de agua cada uno. Dos en San Isidro, que ya se está realizando en la zapata. Uno en Santo Domingo Norte, ubicado en el Terraplén, frente al Hospital Mea de Área Flora. Y otro que estará ubicado en la ciudad de Juan Pablo. Esta obra es bien valorada por los comunitarios, quienes agradecieron al presidente Abinader y al director de la CAS. De todos los recursos naturales, es a quien debemos siempre proteger, porque sin el agua no podemos tener salud. El titular de la CAS dijo que esta obra aumentará significativamente la capacidad de reserva, pasando de 57.000 metros cúbicos a 142.000 metros. Las instalaciones de este acueducto serán ampliadas a partir del próximo año, con el cual habrá una mayor disponibilidad de agua para el Gran Santo Domingo. Desde San Luis, para Telenoticias, Nixon Rodríguez.